Hola, mi nombre es Jesús Jiménez, instructor de Maya en CICE y voy a presentaros el nuevo programa Autodesk Charter Generator, bajo Windows 8 y con el nuevo Mac Pro. Por lo tanto, una vez que tengamos hecho ese personaje, vamos a llevarlo dentro de Maya y veréis para qué puede funcionar. Vamos a ver cómo funcionaría Autodesk Charter Generator. Este programa funcionaría bajo la web de Autodesk y nos va a permitir generar todo tipo de personajes de una forma muy sencilla. Para ello tendríamos que ir a esta página y darnos de alta para crear una cuenta y poder trabajar sobre ese programa y poder generar este tipo de personajes. Yo ya tengo una cuenta, voy a meterme dentro del programa. Y una vez que hagamos login, vamos a poder trabajar sobre él. Nada más que abrimos este programa, vamos a poder trabajar creando nuevos personajes y si ya tuviéramos algún personaje creado, es lo que vamos a poder ver desde el principio. Para poder crear un nuevo personaje, iríamos a buscar New y nada más empezar, pues bueno, nos encontramos con que tenemos diferentes estilos, de acuerdo, de personajes. Me encuentro con estos tres de momento. Poco a poco irán introduciendo más nuevos personajes que podemos trabajar de una forma muy sencilla. Como estamos trabajando con el modo gratuito, ya que este programa va a contar con dos modos, no vamos a poder trabajar con el Bulk ni tampoco con Gorn. De acuerdo, estos dos tipos de personajes serían ya de pago y bueno, también comentaremos un poco más adelante cuando generemos el personaje, los portemos a Maya, que si tuviéramos la versión de pago podríamos utilizar otro tipo de herramientas. De momento tendríamos que utilizar el estándar. Una vez que ya tengo elegido el estándar, podemos ver en la parte izquierda de la pantalla el personaje como se vería. Aquí abajo, en Seaster Default, nos encontraríamos con los diferentes estilos que nos ofrecen desde Autodesk para poder crear un personaje. Como podéis ver, tenemos diferentes tipos de razas e incluso también tendríamos personajes que son un poco de fantasía, como podemos ver. Todo esto lo vamos a poder cambiar a posteriori. De momento me quedaría con este, por defecto. Le daríamos a Costumizar y automáticamente vemos que cambiamos de pantalla y en esta pantalla es donde yo voy a poder modificar al personaje. Aquí a la izquierda tendríamos la representación de la cabeza, el busto de esta persona donde podremos cambiar, ya os digo, todo tipo de rasgos. ¿Cómo? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es arrastrar en esta zona cualquier otra de las cabezas que estamos viendo aquí y buscar mezclar diferentes rasgos, como puedan ser de forma general a las dos cabecitas. Podríamos también mezclar lo que sería la zona de los ojos, las orejas, barbilla, mentón, la nariz, también la zona de los mofletes. Como veis, bastante sencillo de momento, pero que poco a poco irá cambiando. Vamos a probar, por ejemplo, a arrastrar este de aquí. Lo arrastramos con el botón izquierdo, lo soltaríamos en esta zona y él automáticamente ya introduce sobre el personaje este slider en el cual yo puedo mezclar ambas personas. Automáticamente veríamos cómo se produce un morfing en la zona de la izquierda llevándomelo de un personaje a otro o dejando zonas intermedias según lo que yo quiera. Esto de forma general, pero yo también lo que puedo llegar a hacer es elegir diferentes zonas, como los ojos, picamos en esa zona, ahí lo tendríamos activado y yo lo que podría hacer es decirle que tenga más o menos cantidad de la zona de los ojos de un personaje o del otro. Esto estaría muy bien para poder mezclar, ya os digo, cualquier tipo de rasgo. Una vez que tuviéramos estos rasgos definidos, vamos a poder cambiar a otro tipo de zonas. De momento estoy trabajando con lo que sería la cabeza, pero yo también puedo cambiar el tipo de piel. Veis que cuando yo elijo skin tendríamos acceso a una biblioteca de diferentes tipos de piel, que sería la textura, y que yo voy a poder trabajar sin ningún problema, eligiendo cualquiera de ellos, por ejemplo, este de aquí. Como podéis ver, efectivamente cambia todos los rasgos faciales a nivel de color, el tono de la piel, y bueno, en este de aquí podríamos elegir cualquiera que necesitáramos nosotros para poder trabajar. Vamos a poner, por ejemplo, este otro, y a partir de aquí cambiamos al siguiente. Ahí lo tendríamos. Vamos a cambiar, por ejemplo, al color de los ojos. Y por defecto vendría todo este tipo de ojos, como podéis ver, incluso algunos que no tienen nada que ver con que fuera un humano, bastante, digamos, fantasiosos. Vamos a cambiarle, por ejemplo, a unos de color azul. Ahí tendríamos el cambio hecho. Y bueno, como podríamos llegar a ver, incluso yo puedo rotar la cabeza de un lado a otro y ver cómo va quedando el personaje utilizando este cursor, por si hubiera alguna zona que no me convenciera. También otra cosa que podríamos llegar a elegir sobre este personaje sería el tipo de pelo. Ahora mismo estaría calvo, pero bueno, lo cambiaríamos a este icono. Y como podéis ver, tenemos una amplia biblioteca a nivel de pelo. Y siempre estamos trabajando con un hombre, por supuesto. Si quisiéramos, podríamos cambiar, ¿de acuerdo?, a una mujer y ponerle ese tipo de pelo también. Por ejemplo, vamos a escoger este de aquí. Ahí lo tendríamos. Como veis, no habría ningún problema, aunque fuera un hombre, yo puedo ponerle pelo de mujer y no habría ningún problema con ello. Vamos a cambiar al cuerpo. Y en este de aquí ya definiríamos cómo sería ese personaje a nivel corporal. Si sería etomórfico, mesomórfico y, bueno, también un poco, a veces de fantasía, como podemos llegar a ver en toda la biblioteca que tenemos aquí. Estos serían cuerpos de mujer. Vamos a cambiar a cuerpos de hombre. Y de nuevo encuentro la misma situación que pasaba con la cabeza. Yo puedo arrastrar cualquiera de estos cuerpos a esta zona y utilizar los diferentes sliders que me va a ofrecer el programa para mezclar sin ningún problema esos rasgos. Vamos a introducir un poco uno más atlético. Ahí lo tenemos. Y tiramos del slider. Y vemos cómo se va produciendo el blend shape o el morphing. Y llevamos al personaje a un tono un poco más atlético, más musculado. Y, bueno, podríamos trabajar también de forma independiente diferentes zonas, igual que pasaba en la cabeza. Por ejemplo, yo quiero los brazos un poco más musculados. Cambiaríamos a ese slider. Y a partir de ahí yo puedo tirar de él y le cambiaríamos solamente la zona de los brazos. Lo cual está muy, muy interesante. Bueno, pues con todos estos cambios, en el momento que yo quiera, también puedo cambiar lo que sería el vestido, ¿no? Cómo va vestido ese personaje, yendo a este último icono. Y, bueno, aquí en closing, como podéis ver, tenemos bastantes, bastantes cosas para poder elegir. Lo cual está muy interesante también. Bueno, pues aquí tendríamos tres partes diferentes. Tendríamos la parte superior del personaje, tendríamos la parte inferior, sea pantalones y todo este tipo de cosas. Y también, muy, muy interesante, poder ponerle un calzado. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar primero con la parte de arriba. Y, bueno, por qué no, vamos a decirle que queremos que tenga una calzadora de cuero. Ahí lo tendríamos. Vamos a introducirle también que tenga, ¿no? Algo aquí abajo, unos pantalones. Y, bueno, por qué no, vamos a ponerle este tipo de pantalón. Perfecto, ahí lo tendríamos. Vamos a ponerle algo de calzado. Y, bueno, aquí de calzado, pues vamos a ponerle, por ejemplo, unas deportivas. Venga, estas mismo nos pueden venir muy bien. Más tipo Convert. Bien, en el momento que ya tenemos todo esto introducido, pues, por supuesto, yo de nuevo puedo decirle al personaje que vaya girando en diferentes zonas para ver cómo quedaría. Ahí lo tendríamos. Y, bueno, ahí podemos ver cómo va quedando el personaje. Perfecto. En cualquier momento podríamos llegar a cambiar a cualquier otra zona para podernos acercar a ella y ver cómo quedaría. Pues, por ejemplo, vamos a acercarnos al brazo izquierdo. Ahí lo tenemos. Podemos seguir girando, ver cómo va a quedar. Y, bueno, bastante sencillo de manejo. Vale, ahí lo tendríamos. Perfecto. Vamos a decirle que queremos volver a ver el cuerpo entero. Y una característica que tiene este programa es que en cualquier momento yo puedo volver hacia atrás, cambiar la cara, de nuevo cambiar el tono de piel, los ojos, que no importaría. Seguiríamos respetando todos los cambios que hemos aplicado ya. Por ejemplo, vamos a cambiar otra vez un poquito la cara. Vamos a decirle que tenga un poco más de mentón. Perfecto. Tiramos un poquito y ahí vemos cómo va cambiando. Bien, en el momento que ya tengo hecho esto, pues, por supuesto, yo lo que pongo o lo que llego a hacer con este tipo de programa es poder exportarlo a otro sitio. ¿De acuerdo? A mí me interesa, por ejemplo, llevármelo a Maya. Pues, en el momento que yo tengo esto terminado, le daría a Finish. ¿De acuerdo? Me va a preguntar por un nombre para este personaje. Pues vamos a llamarle, por ejemplo, Maya-Chart. Damos OK. Él lo salvaría. Y ahí tendríamos, de acuerdo, pues, otro personaje más desde el cual yo podría volver a recuperar, exportarlo, incluso, pues, bueno, eliminarlo. Al fin y al cabo, puede ocurrir que tengamos varios personajes y algunos sean de prueba y no nos estén bien o no los quiera el cliente o quien sea y los podemos eliminar o volver a editar. ¿Vale? Una vez que ya tengo generado este personaje, guardado, ese diseño, iríamos al siguiente paso, a Generate Characters. Generate Characters, ¿de acuerdo? Me va a permitir recuperar un personaje que yo haya creado. Aquí ya tengo yo uno que creé, ¿vale? Pero yo quiero recuperar este de aquí, el que acabamos de hacer ahora mismo. Para ello, iríamos a este botoncito y él ya me va a empezar a preguntar, ¿de acuerdo? Tal cual, yo le podría dar a Generar, pero siempre es buena idea meterse en las opciones y ver qué es lo que nos ofrece el programa. Bien, ahí lo tendríamos. ¿Vale? Aquí estaría la siguiente diferencia, ¿de acuerdo? Entre la versión libre y la versión de pago. Si yo estoy en la versión libre, ¿de acuerdo? Yo no voy a tener acceso a cambiar cierto tipo de cosas, como pueda ser la resolución de los polígonos. Estaríamos en un low, ¿de acuerdo? No puedo cambiar a un medium, a un high, ¿vale? Pero esto desde la versión de pago sí se podría hacer. Cosas también muy interesantes, en la de pago sería el poder trabajar expresiones faciales, como podemos ver aquí. Y, bueno, directamente las tendríamos dentro de malla con blend shapes, ¿de acuerdo? Incluso configuradas con huesos. En este caso yo lo que voy a hacer es cambiar, ¿de acuerdo? Un par de cositas, como podría ser character age, decirle que sería una persona, un hombre, y que, bueno, él a nivel de lo que sería altura en mi escena va a tener esa medida. Por supuesto, si queremos, podemos hacer un custom y en vez de que tenga una medida como esta, indicarle que sea, por ejemplo, un poco más alto, 1,92, por ejemplo. Con este cambio, el siguiente que podría llegar a cambiar sería la orientación de mi eje. Yo voy a estar trabajando en malla y malla, por defecto, trabaja con el eje Y, hacia arriba. En otros programas, como pueda ser Max, trabajan con el Z, pues, bueno, cambiaríamos ese character orientation a Z y lo tendríamos resuelto. Otra cosa muy interesante y que está muy bien en el poderlo activar sería el tema de las texturas. ¿Vale? Desde aquí yo voy a poder incluso extraer, ¿vale? Mapas de especular, de normales, que ya viene por defecto también activado, que incluye a las ropas, lo cual está muy bien. Tendríamos ya todo preparado para poder trabajar. Vamos a activar esos dos y, bueno, ya por último sería decidir la resolución que tendría, de acuerdo, el esqueleto que yo voy a exportar. En este caso me lo voy a llevar a malla, por tanto, un biped no voy a utilizar, no quiero tampoco que sea de tipo medio el esqueleto y quiero que tenga una alta resolución. Por tanto, activaríamos ese botón. El siguiente paso, o el último paso, que daríamos sería elegir el formato en el que yo voy a extraer este personaje. Bueno, pues en este caso me sobraría esta opción, la de 3D Max Motion Builder, ¿vale? Esto sería para llevarlo directamente en FBX, pero yo ya veo que tengo directamente para llevarlo a malla, lo cual, pues me ahorra bastante trabajo. Una vez que tenemos todo esto configurado, le daríamos a generar y aquí ya, pues bueno, como es un programa web, aquí, bueno, ya, como estáis viendo, se empieza a generar el personaje, es un programa web y puede tardar un poquito en generarlo. Bueno, ahí ya podemos ver que se ha generado ese nuevo personaje y en el programa, de acuerdo, nos estaría avisando de que tenemos un nuevo personaje. Picamos en esa opción y ahí tendríamos acceso, ¿no?, a ese personaje que hemos creado. Bueno, pues aquí tendría, de acuerdo, para elegir, previsualizar ese personaje. Tanto se abriría otra ventana desde la cual, pues bueno, yo puedo ver cómo se va a ver. Ahí está. Perfecto. Siguiente paso, pues bueno, sería salvar, ¿no?, descargar ese personaje y, bueno, si nos arrepentimos de haber generado este personaje, pues lo podríamos borrar, pero bueno, no va a ser el caso. Tanto le daríamos aquí a descargar. Y ahí tendríamos, de acuerdo, el personaje, que tendría la escena de Maya, estaría en Maya Pinery y luego las diferentes texturas. Bien, aquí tendríamos, de acuerdo, el personaje que hemos descargado, tendría la escena de Maya y aquí tendríamos los diferentes mapas que él me ha generado. Por lo tanto, ahí tendríamos todo preparado para poder importar al personaje. Lo arrastramos a Maya y, bueno, ahí tenemos que es un tamaño bastante grande. Pues nada, recuperamos ese tamaño, y ahí tendríamos el personaje en modo, de acuerdo, sombreado, con esas luces que viene por defecto y, bueno, si yo le pongo en modo 6, veríamos que tiene sus texturas aplicadas sin ningún problema, incluso, pues bueno, que viene con una serie de luces. Si ponemos el modo 7, veríamos que aparecen esas luces. Bueno, lo más interesante, de acuerdo, sería que el personaje ya viene con un esqueleto aplicado. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurriría. Si yo cojo, por ejemplo, ese hueso, digo que quiero rotarlo, veríamos que incluso el personaje ya viene con el skin hecha, lo cual está muy bien. ¿Vale? El siguiente paso que podríamos dar es que este personaje adquiera una animación a través de una captura de movimiento. Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Es muy sencilla. Vamos a ocultar las luces y vamos a decirle a Maya que queremos cargar desde el visor uno de los ejemplos que tiene el de Motion Capture y, por ejemplo, vamos a coger el Fight 1. Lo importamos, cerramos el visor y ahí tendríamos al personaje. Bueno, pues vamos a decirle que queremos visualizar toda la animación que tiene esa captura de movimiento. lanzamos un momentito a un play y tendríamos ese movimiento. Perfecto. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es transferir ese movimiento a este otro personaje que capture de acuerdo a esa información y tengamos a nuestro personaje haciendo este movimiento. Muy sencillo. Tendríamos que ir a Skeleton, buscaríamos Human Ica y en Human Ica lo que vamos a decirle es que el Character sería el personaje que hemos traído nosotros y que la fuente sería el Motion Capture. Ahí ya vemos que automáticamente Maya me posiciona al personaje y que respeta, hace un offset entre el esqueleto de esa captura de movimiento y lo que sería mi personaje también. Vamos a ocultar el que sería de captura de movimiento. Lanzamos un play y veríamos que funciona perfectamente. Tendríamos toda la animación transferida hacia ese personaje que hemos creado muy rápidamente. Bueno, pues esto sería Character Generator como veis bastante sencillo de manejar pero no por ello menos potente. Poco a poco irá introduciendo muchos más cambios que lo harán más interesante todavía. Bueno, habéis podido ver cómo funcionaría Character Generator y cómo funcionaría dentro de Maya ese personaje y además de una forma muy sencilla por lo tanto se puede hacer muchísimas cosas con él. Muchas gracias. 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 Gracias.